Mi corazón está dispuesto para adorarte Mi corazón está dispuesto para alabarte Mi corazón está dispuesto para adorarte Mi corazón está dispuesto para alabarte ¿Cómo no voy a alabarte si tú cambias? Es mi vida, ¿cómo no voy a adorarte si tú me diste salvación? ¿Cómo no voy a alabarte si tú cambias? Es mi vida, ¿cómo no voy a adorarte si tú me diste salvación? Mi corazón está dispuesto para adorarte Mi corazón está dispuesto para alabarte Mi corazón está dispuesto para adorarte Mi corazón está dispuesto para alabarte ¿Cómo no voy a alabarte si tú cambias? Es mi vida, ¿cómo no voy a adorarte si tú me diste salvación? ¿Cómo no voy a alabarte si tú cambias? Es mi vida, ¿cómo no voy a adorarte si tú me diste salvación? Mi corazón está dispuesto para adorarte Mi corazón está dispuesto para adorarte ¿Cómo no voy a alabarte si tú cambias? Es mi vida, ¿cómo no voy a adorarte si tú me diste salvación? ¿Cómo no voy a alabarte si tú cambias? Es mi vida, ¿cómo no voy a adorarte si tú me diste salvación? Mi corazón está dispuesto para adorarte Mi corazón está dispuesto para alabarte Mi corazón está dispuesto para adorarte Mi corazón está dispuesto para alabarte ¿Cómo no voy a alabarte si tú cambias? Es mi vida, ¿cómo no voy a adorarte si tú me diste salvación? ¿Cómo no voy a alabarte si tú cambias? Es mi vida, ¿cómo no voy a adorarte si tú me diste salvación? Es mi vida, ¿cómo no voy a adorarte si tú cambias? Caminando junto a la arena, me encontré un caracolito Cuando lo quise agarrar, era puro cascaroncito Caminando junto a la arena, me encontré un caracolito Cuando lo quise agarrar, era puro cascaroncito Así es el cristiano hermano, cuando dejan la oración Se seca poco a poquito, queda puro cascaron Así es el cristiano hermano, cuando dejan la oración Se seca poco a poquito, queda puro cascaron Señor, aleluya Mi alma te alaba, aleluya ¡Gózate! Caminando junto a la arena, me encontré un caracolito Cuando lo quise agarrar, era puro cascaroncito Caminando junto a la arena, me encontré un caracolito Cuando lo quise agarrar, era puro cascaroncito Así es el cristiano hermano, cuando dejan la oración Se seca poco a poquito, queda puro cascaron Así es el cristiano hermano, cuando dejan la oración Se seca poco a poquito, queda puro cascaron Aleluya ¡Sí señor! No te descuides de la oración, aleluya Caminando junto a la arena, me encontré un caracolito Cuando lo quise agarrar, era puro cascaroncito Caminando junto a la arena, me encontré un caracolito Cuando lo quise agarrar, era puro cascaroncito Así es el cristiano hermano, cuando dejan la oración Se seca poco a poquito, queda puro cascaron Así es el cristiano hermano, cuando dejan la oración Se seca poco a poquito, queda puro cascaron Aleluya Aleluya ¡Sí señor! Mi alma te alaba, aleluya Así es el cristiano hermano, cuando dejan la oración Se seca poco a poquito, queda puro cascaron Así es el cristiano hermano, cuando dejan la oración Se seca poco a poquito, queda puro cascaron Así es el cristiano hermano, cuando dejan la oración Se seca poco a poquito, queda puro cascaron Así es el cristiano hermano, cuando dejan la oración Se seca poco a poquito, queda puro cascaron Gracias por ver el video. Sí señor, aleluya. Solista Luis, con amor para Cristo, en su nuevo volumen. Aleluya. Vamos a alabar a Dios, en espíritu y en verdad. Vamos a glorificar hoy en tu santo nombre. Vamos a alabar a Dios, en espíritu y en verdad. Vamos a glorificar hoy en tu santo nombre. Porque tú eres digno Señor, digno de adorarte. Porque tú eres digno Señor, digno de adorarte. Tú eres digno de alabarte, digno de adorarte. Alegre me siento hoy, poderte glorificar. Alegre me siento hoy, poderte glorificar. Porque tú eres digno Señor, digno de adorarte. Porque tú eres digno Señor, digno de adorarte. Porque tú eres digno Señor, digno de adorarte. Tú eres digno de alabarte, digno de adorarte. Tú eres digno de adorarte, digno de adorarte. Cristo viene ya por segunda vez y nos llevará a la nueva vida. Jerusalén, Cristo viene ya por segunda vez y nos llevará a la nueva Jerusalén. Prepárate mi amigo, que Jesús vendrá. Si no te preparas, aquí te quedarás. Prepárate mi amigo, que Jesús vendrá. Si no te preparas, aquí te quedarás. Prepárate mi hermano, que Jesús vendrá. Tengo un mes de gloria y nos llevará. Mi alma te alaba. Cristo viene ya por segunda vez y nos llevará a la nueva Jerusalén. Cristo viene ya por segunda vez y nos llevará a la nueva Jerusalén. Prepárate mi amigo, que Jesús vendrá. Si no te preparas, aquí te quedarás. Si no te preparas, aquí te quedarás. Prepárate mi amigo, que Jesús vendrá. Si no te preparas, aquí te quedarás. Prepárate mi hermano, que Jesús vendrá. En nubes de gloria y nos llevará. ¡Santo aleluya! ¡Santo aleluya! Cristo viene ya por segunda vez y nos llevará a la nueva Jerusalén. Cristo viene ya por segunda vez y nos llevará a la nueva Jerusalén. Prepárate mi amigo, que Jesús vendrá. Si no te preparas, aquí te quedarás. Prepárate mi amigo, que Jesús vendrá. Si no te preparas, aquí te quedarás. Prepárate mi hermano, que Jesús vendrá. En nubes de gloria y nos llevará. ¡Santo aleluya! 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 Para aquel que pueda creer en Él, Cristo prometió darnos vida eterna, para todo aquel que pueda creer en Él. Prepárate mi amigo, que Jesús vendrá, si no te preparas aquí te quedarás. Prepárate mi amigo, que Jesús vendrá, si no te preparas aquí te quedarás. Prepárate mi hermano, que Jesús vendrá, en nubes de gloria y nos llevarás. Prepárate mi hermano, que Jesús vendrá, en nubes de gloria y nos llevarás. Mis ojos quieren verte, mis ojos quieren verte. Mis ojos quieren verte, señora, y en el cielo. Aunque el diablo nos tenía destruido, la sangre de Cristo nos ha redimido. Aunque el diablo nos tenía destruido, la sangre de Cristo nos ha redimido. Aunque el diablo se rasque la cabeza, se muerda las orejas, con Cristo yo me voy. Por sus llagas hemos sido curados, hemos sido curados, hemos sido sanados, gracias mi salvador. Aleluya. Mis ojos quieren verte, mis ojos quieren verte, mis ojos quieren verte, señora, y en el cielo. Aunque el diablo nos tenía destruido, la sangre de Cristo nos ha redimido. Aunque el diablo nos tenía destruido, aunque el diablo se rasque la cabeza, se muerda las orejas, con Cristo yo me voy. Por sus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados, gracias mi salvador. Por sus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados, gracias mi salvador. Por sus llagas hemos sido sanados, gracias mi salvador. Por sus llagas hemos sido sanados, gracias mi salvador. Por sus llagas hemos sido sanados, gracias mi salvador. Jesucristo está a la puerta y su venida muy cerca está Bienaventurados los que están esperando, los que están preparados ellos se irán Bienaventurados los que están esperando, los que están preparados ellos se irán Y muchos quieren también salvar su alma, a su manera no van a poder Y cuando quieran buscar al Señor, será muy tarde y ya no podrán Y cuando quieran buscar al Señor, será muy tarde y ya no podrán Alábale, que Cristo viene pronto, aleluya Solista Luis con amor para Cristo Gracias por ver el video Jesucristo está a la puerta y su venida muy cerca está Bienaventurados los que están esperando, los que están preparados ellos se irán Bienaventurados los que están esperando, los que están preparados ellos se irán Y muchos quieren también salvar su alma, a su manera no van a poder Y cuando quieran buscar al Señor, será muy tarde y ya no podrán Y cuando quieran buscar al Señor, será muy tarde y ya no podrán Y señor aleluya, un cordial saludo para el pastor Pedro Luis Gutiérrez Y muchos quieren también salvar su alma, a su manera no van a poder Y muchos quieren también salvar su alma, a su manera no van a poder Y cuando quieran buscar al Señor, será muy tarde y ya no podrán Y cuando quieran buscar al Señor, será muy tarde y ya no podrán Mi alma te alaba aleluya, un cordial saludo para el pastor Galo Vera Y el ministerio Palacio del Rey Qureo herni de mi Israelites Quеюсь, va a amar Y por ELL ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Con amor para Cristo! ¡Aleluya! ¡En su nuevo volumen! ¡Cuánto te alabo, mi rey! ¡Señor, aleluya! Prepárate, mi amigo, que Jesús vendrá a esta tierra y nos llevará Prepárate, mi amigo, que Jesús vendrá a esta tierra y nos llevará Cuando le alabo a mi Jesús, lo siento en el alba y en mi corazón Cuando le alabo a mi Jesús, lo siento en el alba y en mi corazón ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Qué lindo es mi Rey! ¡Él ya muy pronto nos viene a llevar! ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Qué lindo es mi Rey! ¡Él ya muy pronto nos viene a llevar! ¡Aleluya! ¡Señor, aleluya! Solista Luis, con amor para Cristo ¡Gordial saludo por el Ministerio Palacio del Rey! ¡Gordial saludo por el Ministerio Palacio del Rey! Prepárate, mi amigo, que Jesús vendrá a esta tierra y nos llevará Prepárate, mi amigo, que Jesús vendrá a esta tierra y nos llevará Cuando le alabo a mi Jesús, lo siento en el alba y en mi corazón Cuando le alabo a mi Jesús, lo siento en el alba y en mi corazón ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Qué lindo es mi Rey! ¡Él ya muy pronto nos viene a llevar! ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Qué lindo es mi Rey! ¡Él ya muy pronto nos viene a llevar! ¡Aleluya! Prepárate, mi amigo Prepárate, mi hermano Que Cristo viene pronto ¡Aleluya! ¡Te lo dice Solista Luis, con amor para Cristo! ¡Gloria a Dios, Aleluya! Yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí, mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás aquí No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más que a ti Presencia de Dios está aquí Ministra mi corazón Envía la paz Envía el amor A mi constricto corazón Envía el amor A mi constricto corazón A mi constricto corazón A mi constricto corazón Yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí, mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más que a ti. La esencia de Dios está aquí, ministra mi corazón, envía la paz, envía el amor. A mi constricto corazón, envía la paz, envía el amor. A mi constricto corazón, a mi constricto corazón. A mi constricto corazón. Santo mi Dios, estoy ante tu presencia, Señor. Me presento ante ti, con mis manos levantadas. Sabiendo que yo lastimé tu corazón. Me presento ante tu corazón. Perdóname. 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 Perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Te entrego mi vida, sáname, sáname. Sáname Señor, te entrego mi vida. Me presento ante ti, con mis manos levantadas, sabiendo que yo. Señor, lastimé tu corazón, me presento ante ti. Con mis manos levantadas, sabiendo que yo. Lastimé tu corazón, perdóname. Perdóname, perdóname Señor. Te entrego mi vida, perdóname. Perdóname, perdóname Señor. Te entrego mi vida, sáname, sáname. Sáname Señor, te entrego mi vida. Sáname, sáname Señor. Señor, te entrego mi vida, perdóname. Perdóname, perdóname Señor. Señor, te entrego mi vida. Señor, te entrego mi vida. Señor, te entrego mi vida. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname Señor. Perdóname Señor, perdóname Señor. Perdóname Señor, te entrego mi vida. Señor, perdóname Señor. Dios, mi alma te alaba, Padre, mire a tus hijos, Señor, en este momento. Cada lágrima de mi corazón dice que te ama, dice que te adora, Padre mío. Cada lágrima de mi corazón dice que te ama, dice que te adora, Padre mío. Tú sabes que te amo, tú sabes que te adoro, yo sin ti no puedo vivir, Padre mío. Tú sabes que te amo, tú sabes que te adoro, yo sin ti no puedo vivir, Padre mío. Padre mío. Cada lágrima de mi corazón dice que te ama, dice que te adora, Padre mío. Cada lágrima de mi corazón dice que te ama, dice que te adora, Padre mío. Tú sabes que te amo, tú sabes que te adoro, yo sin ti no puedo vivir, Padre mío. Tú sabes que te amo, tú sabes que te adoro, yo sin ti no puedo vivir, Padre mío. Tú sabes que te adoro, tú sabes que te adoro, tú sabes que te adoro, yo sin ti no puedo vivir, Padre mío. Tú sabes que te adoro, tú sabes que te adoro, tú sabes que te adoro, yo sin ti no puedo vivir, Padre mío. Tú sabes que te adoro.